La Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas y la Asociación de Arrieros, Guías, Porteadores y Cocineros de esta localidad en Pérez Celedón emitieron un comunicado donde manifiestan su disconformidad por las declaraciones emitidas por los representantes de la Cámara de Turismo con respecto al cierre temporal que se dio en el Parque Nacional Chiripó. Esos tres grupos conformaban el Consorcio de Aguas Eternas que por muchos años brindó los servicios no esenciales en esta área protegida. El documento firmado por los dos presidentes de las agrupaciones, Juan Carlos Ureña y David Arias, indican que respetan en todo momento el proceso desarrollado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, además de que lo consideran transparente y con la voluntad de que la contratación administrativa a los servicios no esenciales antes del vencimiento anterior. Asimismo, precisan que como oferentes ambos consorcios participantes deben asumir las responsabilidades que desencadenaron las decisiones tomadas durante la operación del contrato anterior, así como también del proceso actual de contratación, dentro de las cuales se consideran las objeciones y apelaciones que han implicado el atraso del inicio de los servicios no esenciales en una segunda etapa. También que las asociaciones participan honestamente en ese proceso, ya que consideran muy importante este proceso para que es parte del beneficio de los vecinos. Por último, manifiestan que como dos de los tres miembros del Consorcio de Aguas Eternas están en desacuerdo ante las declaraciones públicas emitidas en su momento por los representantes de la tercera agrupación, situación que precisan que no fue aprobada en la Junta Directiva, por lo tanto lo consideran como declaraciones personales. Los representantes de ambas asociaciones indican que continuarán trabajando en la protección y colaborando con el SINAC.